Este es amigo, grande amigo, este es el laboral, este es muy caliente, ¿sabes decir? para vivir, cuando enciende gamba, porque este es un asciente, asciente con la cámara, máquina, ¿cómo se dice en español? No sé, la coche, la coche, este es un asciente con la coche, la gamba está apertura, este es de amigo mío, muy bueno, Patrick, este es un poco malado en la testa, más caliente, no indica, no indica más, ¿por qué no? Porque no me gusta, ahora no me gusta, ahora no me gusta, ahora no nos gusta, ¿cómo está el efecto de la BAPS? Sí, la BAPS, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tres años, tres años, tres años, no me dicen tres años, cinco años, Tres años, no, esta calle es muy caliente, para ir, para ir, para ir, para ir.